Cumplimos dos años beneficiando a los habitantes de nuestras comunidades, como Carmen. El gobierno puso las puentes y las cabañas, y los que vivimos aquí, en boca de túnel, nos encargamos de administrarla y atender a todos los que vienen para salir adelante. Aguascalientes vive mejor. Segundo informe de gobierno.